Están con nosotros pues representantes de la comarca de Merahuanan y el señor Membacho, Elibardo Membacho. Hace un año se realizaron elecciones y salió ganador el señor... Leovigildo Doviasa. Doviasa, el señor Doviasa, Leovigildo Doviasa, que estuvo con nosotros aquí conversando de hecho hace poco. Pero estas elecciones fueron impugnadas y posteriormente se realizaron en el mes de noviembre. Ganó usted entonces en estas... Pero él dice que esas elecciones que no eran legales, que él era el verdadero ganador, que él tenía la mayoría. ¿Qué es lo que está pasando realmente? Bueno, realmente es un poco... Entiendo la desesperación del compañero Doviasa. En Darien... Soy el cacique general de tierra. Usted es el cacique actualmente reconocido por el gobierno. Reconocido por el gobierno. En Darien hay cinco caciques regionales y yo soy el general. Y uno de ellos es el compañero regional de Jaqué. Entonces, los cinco caciques regionales tenían conocimiento y la población en general de las irregularidades que se dieron. En base a eso, se llevó casi 11 meses, 9 meses, perdón, donde estábamos anunciando que se va a dar otra próxima elección. ¿Por qué hubo irregularidades? ¿Cuáles son las irregularidades que ustedes alegan? Uno, para aspirar al cacique general, tiene que cumplir unos requisitos básicos y fundamentales de vivir y residir en una de las 43 comunidades de tierras colectivas. ¿El señor Doviasa no vive en ninguna? Doviasa no vive en ninguna. Y lo puede preguntar a él en qué comunidad vive, para eso se le puede responder. Y ese es uno de los requisitos fundamentales para aspirarse al cacique general, ¿verdad? La cual, él no llena ese requisito. Entonces, y también se dieron otras irregularidades, la cual la misma población pudo anular, le dijeron que esas elecciones se anulaban. En base a eso, se hicieron varios consejos generales de NOCORAS, de los jefes, y emitieron una resolución, la cual tienen conocimiento de lo que aparece en las cámaras, donde hay tres notas que tengo, la cual se está diciendo que se va a hacer otra próxima elección. Él sabía que había otra elección. Que fue la de noviembre. Ajá, la de noviembre. Entonces, él no puede decir que no. Y la misma participaron los cinco caciques regionales de las cinco regiones. Lamentablemente, él no llevó la cantidad, trató de llevar, pero la gente que lo acompañaron no... ¿Él era cacique regional antes de participar? Antes, sí. No, él no fue nada. ¿Nunca ha sido cacique? Sí, fue cacique hace mucho tiempo. Ok, pero actual, antes de estas elecciones... No, antes no. Fui yo. No fue. Fui yo. ¿Y nunca fue reconocido, después de enero, oficialmente no fue reconocido por el gobierno? No, no porque presentamos la impugnación... Inmediatamente ustedes impugnaron. Sí, impugnamos. Entonces, se fue nueve meses. Entonces, el Ministerio de Gobierno dice, bueno, entonces prepárense y escogan el lugar y se va a realizar y lo vamos a apoyar con la logística. Él dice que el gobierno lo apoyó a usted porque usted tenía cierta afinidad con el gobierno del presidente Varejo. Creo que aquí tengo documentos, documentos donde certifica la cual no pertenezco a ningún partido político. Y las autoridades que llegan a elegir por la comunidad tienen que trabajar con cualquier gobierno que sube. ¿Y usted ha sido nombrado en algún puesto dentro del gobierno del presidente Varejo? Para nada, para nada. La anterior y la actual, porque fui ya con esto, otro periodo más, trabajar con el gobierno actual. Por otro lado, el gobierno no es el que decide, o el Ministerio de Gobierno, o el Milton, ni el viceministro Irene Gallego, ni direcciones políticas indígenas, no es que eligen al cacique general. Es el Congreso General, la máxima autoridad. Es una decisión interna de ustedes como grupo indígena. Claro. Y en base a eso es que el Ministerio de Gobierno certifica. Ok. ¿Verdad? Entonces, en tema de vinculación política yo no tengo que ver nada. No estoy inscrito, más de cinco años no estoy inscrito en ningún partido político. Ahora, si mal no recuerdo, el señor Obiaza nos dijo que la cantidad de personas que asistieron a esta segunda elección era algo mínimo, que no llegaba realmente a la cantidad que se requería para declarar una elección oficial. Eso es totalmente falso. El señor es cacique regional de Jaqué. Llevó una delegación de 43, iba a llevar más de 43, pero a la final llegaron 43 delegados. Es de Jaqué. La región de Chagre. La región de Chagre, según él, llevaba 118, pero a la hora de veras llegó 60. O sea, llegaron todas las regiones, el río Balsa. Eso consta. Por eso que hubo participación del representante del Ministerio de Gobierno que da fe y observó todas las situaciones que se dieron, la cual hoy en día, pues en base a eso, elevó un informe. No como él dice que el representante del Ministerio de Gobierno no hizo un informe. Sí hizo un informe y en base a eso la Dirección Nacional de Política certificó. ¿Por qué todas estas alegaciones de parte de él? ¿Simplemente no reconoce el triunfo? Simplemente no reconoce. Y además, lamentablemente, la misma población tiene conocimiento. Él no vive en ninguna de las 43 comunidades. Es como que el presidente de la República sea de República Dominicana, un ejemplo. No puede estar orquestando de otros países a nuestro país. Ahora, ¿usted ya fue reconocido y proclamado oficialmente por este gobierno como cacique general de la comarca en Verabonán? Es tierra colectiva, no es comarca en Verabonán. Es tierra colectiva, ok. Casualmente, aquí está la resolución. Y en ningún momento, ya, la cual el gobierno me reconoce mediante una resolución, una certificación y un carnet. ¿Del Ministerio de Gobierno? Del Ministerio de Gobierno, claro. ¿Firmada por el Ministro? Por el Director Nacional de Política. Irene Gallegos. No me acuerdo el nombre. ¿No es Irene Gallegos el que firmó acá? No. Ok. Entonces, creo que a nosotros nos toca, ¿qué? Trabajar por las comunidades, por el beneficio de las comunidades que tanto amelamos por el caso de los territorios y eso. Entonces, creo que entendemos la desesperación del compañero y creo que todas las comunidades esperan de seguir trabajando. Y ya se reconoció y el mismo pueblo y el pleno dijo, no más otra elección para cacique general. Usted viene acá simplemente para aclarar, pero ya todo está dicho. Las cartas fueron echadas y usted es el cacique general en este momento oficial. Por lo tanto, otra cosa, la vez pasada, él mencionó que hubo un consejo provincial en la provincia de Larién. Y en ese consejo provincial, él aduce que participaron apoyándole a él las cinco regiones. Bueno, totalmente falso, el compañero es de la región de Jaqué. Oiga, antes de que finalicemos, el tema de los colonos y los indígenas y la lucha por los territorios, ¿en qué ha quedado esto y hacia dónde va? Bueno, primero agradecerle recientemente el caso de Arimae, que era una comunidad más conflictiva en Darien. Ya se le entregó la titulación colectiva. El mecanismo que estoy tratando de ver ahora es cómo sentarnos con los campesinos, en base a los que tienen su derecho, conversar con ellos y llegar a un diálogo. O sea, ustedes están dispuestos a dialogar y de una manera armoniosa. Armoniosa. Claro, dependiendo del tiempo y dependiendo de lo que realmente se lo merecen. Porque otros solamente quieren ocupar la tierra para usufrutarse de la tierra. Y son gente que entre estos hay unos que tienen mucho tiempo, otros que están recientemente. Claro, así mismo es. Eso la autoridad lo entendemos. Muy bien, perfecto. ¿Algo más que quiera agregar allá para finalizar? Bueno, para finalizar, yo sí le quiero decir a todas las direcciones regionales de Darien y a los ministerios, que por favor, Doviasa no es la persona indicada para suscribir, firmar documentos en cualquiera institución. Debe solicitar la acreditación final del Ministerio de Gobierno. ¿Y él está tratando de hacer eso? Claro, está tratando y por favor no dejar confundirse de eso. Nosotros, todas las documentaciones que vamos a girar, vamos a necesitar la resolución y la certificación del Ministerio de Gobierno. Muy bien, Cacique Memacho, gracias por pasar por acá y también acá el Cacique General. Regional. Regional. Un placer. Regional. Regional. CC por Antarctica Films Argentina